Buenos días, mi nombre es Daniel Reyes. Buenos días. Yo entrego en Live por cuestiones de salud. Me diagnosticaron esterosis múltiple hace 7 años. Durante 5 años me estuve medicando. Dejé de caminar, dejé de ver, dejé de escuchar, dejé de mover esta mano. No podía trabajar como breve, me cansaba de salir a supervisar y tenía que meterme en un hotel de clima para que no me gustara tanto el calor. Con todo y que me fui yendo, me empezó a atacar otra vez la enfermedad. Me empezó a dar parálisis en la otra mitad de mi cuerpo. Yo ya tuve dos veces parálisis facial del lado derecho y una semiparálisis del lado izquierdo. Dejé de escuchar al 100% que no había oído. Dejé de caminar. Fueron como 15 días que dejé de caminar, porque de hecho no había visto la extremidad derecha. La mano derecha también. Durante año y medio me estuvieron recomendando los nutrientes. No hice caso hasta que de pleno no me empecé a sentir mal. Viajé a Guadalajara, me inscribí. Dejé de estar en Guadalajara hace dos años prácticamente. Ahorita me siento muy bien, ya puedo correr, no podía correr. Ya escucho el 60% de este lado. Ya me muevo bien, ya no me canso. Ya hablo mejor, porque no podía hablar bien. Hablaba de borrachito. Ya no tengo las manchas que tenía que hacer en la cara. Y pues, esto, ¿qué tomo? Padre Mekes, Omni Plus y Optimus. Lo tomé 7 veces al día durante 6 meses y medio. Recuperé el movimiento, se quedé en tu mismo. Y ahorita tomo 3. Cuando siento de repente que me quiere atacar la enfermedad, 5 veces al día. Cuando no, son 3 veces. Entonces, y pues también tomo para el hongo. Tomo todos los productos. Cuando tengo ganas de tomar, los productos no hacen mal. A mí cuando me cuestionan, que a mí al menos me va a hacer efecto, no me va a hacer esto, no me va a ayudar. Digo, ¿tiene células? Sí, estos son los dientes celulares. Lo tiene que tomar toda la gente que tenga células. Si tú no tienes células, no lo tomas. Y eso es todo lo que quiero.